Nuestro río nace de una represa que tenemos a, bueno, como a unos 35 minutos de acá. Entonces esa represa se construyó con el fin de ayudar a la población en el tema de reguío para sus cultivos y también para captar agua para potabilizar. Hemos priorizado el trabajo con Suche, generalmente en la parte más estratégica es priorizar la limpieza o limpiar por sectores y hoy en día, prácticamente al quinto día del trabajo, ya tenemos controlada la ciudad y no tener problemas de contaminación y enfermedades. Esa es una ciudad pequeña con personas concentradas que ni siquiera se recuerda a ellos. People with very simple lives, very simple minds that are welcoming to people like you and me. Aquí vive el tío de mi esposo, los tres hijos, mi esposo, la que habla, mis tres hijos y una tía más de ellos. O sea, esto es algo para mí, algo extraño porque yo nunca había vivido una inundación así. Agua y lodo, todo, los muebles dañados, los colchones mojados. Bueno, para mí irme de esta casa sí sería como algo, como les explico. Bueno, de pronto si saldría con mi familia, bueno, todo bien, pero salir sin ellos. Hay que hacerlo por los niños. Beyond the money, beyond the help, it's the message. We're really, we're really learning, you know, we're really changing our minds. This is about the community, about helping each other, because we could have done this without you guys coming. But we're learning, you know, we're seeing that it's possible.